Bueno, vamos a cambiar por completo de tema, porque quedan pocos días para la toma de posesión del nuevo arzobispo metropolitano. De hecho, Monseñor Gonzalo de Villa es el nombre, por lo que el Padre José Luis Colmenares, de Catedral Metropolitana, ha brindado detalles de esto. La Catedral se prepara para la Eucaristía de Bienvenida y Toma de Posesión de Monseñor Gonzalo de Villa como nuevo arzobispo metropolitano. La celebración de la misa será este jueves 3 de septiembre. Bueno, la toma de posesión va a tener lugar el 3 de septiembre a las 10 de la mañana. Se tiene previsto una Eucaristía y al principio de ella es el acto de la toma de posesión. Se leerá la bula del Papa, se constatará que la bula es auténtica y en ese momento el administrador apostórico le pedirá al nuevo arzobispo que se siente en la cátedra. La cátedra es esa silla especial que vemos aquí atrás y que es la que representa la autoridad del arzobispo. Ese fin de semana se realizó una misa en honor y agradecimiento a Monseñor Raúl Martínez, quien permaneció como administrador apostólico desde el fallecimiento del arzobispo metropolitano Oscar Julio Bian Morales en febrero del 2018. Monseñor Martínez comentó sobre su experiencia y mensaje a la población. Creo que fue una experiencia grande para mí, extraordinaria. Nadie puede decir lo que puedan significar estos dos años y medio frente a la arquidiócesis. Posiblemente el trabajo mío es poca cosa, es casi seguro. Pero hay una cosa que uno tiene que agradecer siempre, es el amor y el cariño de los fieles. Que siempre lo que Dios nos da es lo mejor y lo más valioso, lo que nos da cada uno de nosotros, aunque a veces en algún momento determinado no parezca. Que el cristiano tiene que aprender a vivir el día a día. No podemos vivir en el pasado. En un momento determinado algunas gentes quieren vivir en el pasado. El pasado siempre o siempre o nunca lo podrá cambiar nadie. No podemos vivir en el pasado.